Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar video reaccionando al vivo, al streaming, el live stream este que hizo Dana Paola que nada, bueno, sacó un montón de temas que ya conocemos de Dana, pero en este show en vivo así que me recomendaron a ustedes que reaccione a esto, a ver que onda y la verdad que yo tenía muchas ganas de reaccionar a Dana Paola en un show en vivo me gustaría hacerlo en persona, pero bueno, no se puede por razones obvias, pandémicas así que vamos a reaccionarlo de esta manera voy a arrancar, en realidad voy a escuchar solamente la canción TK y ya porque es una canción que no he escuchado aún y tipo, escuchar las otras como ya las escuché, por ahí voy a dejar que pase un poquito más el tiempo así que bueno, vamos a escuchar TK y ya porque las otras, claro, ya me hace hasta el estribillo, así que imagínense ¿Quién dice que va primero? y beso en la cama, el café, el deseo con los desvelos no importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero que yo te quiero ya que no me vengan a decir que tú no eres para mí que yo soy mucha cosa pa' que tú estacabes aquí este amor es locura y no hay actor ni cura que tenga el antídoto porque pa' que sona es cura no Quien quiera frenar mi mente Atarme, encerrarme o hacerme olvidarte Pues que lo intente Contigo pa'l mundo alzando bandera Hasta la muerte Tú me quieres y ya Dame la mano por la banqueta Y el que nos vea no ponga etiquetas Que en la calle se nos respeta Amor es amor y que nadie se meta Dame la mano por la banqueta ¿Qué quiere decir eso? Amor es amor y que nadie se meta Ay Que no eres, que no eres para mí Que tú eres mucha presa para tu espalda Este amor es locura Y no hay droga ninguna Que tenga el antídoto porque para esto no hay cura No hay drogagus No hay droga 가지 No hay droga Voy contigo yo voy sin religión Si izquierda o derecha Sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy Y si me das, doy Me da igual lo que pienses Amor es amor Contigo yo voy Sin religión Si izquierda o derecha Sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy Y si me das, doy Me da igual lo que pienses Amor es amor Che, qué espléndidas Qué espléndidas Qué copado el look Que tienen todo el grupo de baile Dana, o sea me encanta Realmente me gustó mucho la puesta de escena Uy ya, golpeé Me gustó mucho más la puesta de escena que el tema en sí Porque bueno, nada, es un tema que No sé si habrá sido el primero El primero de Del concierto O algo así Porque me pareció Me pareció muy tranquilo Me pareció muy, muy tranquilo el tema Y bueno, por eso me fijé más en lo que es la puesta Ahora, ¿sabés qué? Ya fue Me parece que voy a reaccionar a todo el show de streaming en vivo Ya fue Vamos a ir con Calla Tú ahora A ver qué onda Ya está, me pudrí Porque realmente tengo ganas de escuchar No me voy a limitar No me voy a limitar A ver, este es el streaming, sí Saluda al cielo una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando Ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás Pero si ya no me va Y hoy ya no te espero Calla tú Calla tú Calla tú Calla tú Y hoy ya no te espero Ella se fue, no volverá jamás En el reflejo se consola Que buena voz que tiene la voz Y hoy ya no hace realidad Dejó impagada la cuenta ya No necesita nadie para amar Porque ella nadie la controla Porque esa sombra solo brillará Y yo no se voy a callar Calla tú 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 Estoy cansada de escuchar Que cambiarás Tu hipocresía no me va No, no, no te molestes por llamar Hoy no me voy a callar Hoy no me voy a callar Calla tú 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 Ahí está, ahora vamos con el amor Ordinario, pero antes quiero comentar Que me encantó Calla Tú Y me quedé re calladito Realmente Me encantó Calla Tú Es una canción que ya me gusta de por sí Ya la reaccionamos, recuerden Y nada, la verdad Está buenísima, chicos Está buenísima Calla Tú, me encanta Calla Tú Me encanta Ana Paola Aparte me encanta que baile, que cante Me encanta que haga todo eso Que hace que es una genia total Acá, oye Pablo Versión streaming, a ver 8 de la noche era la vocal, llueva perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, al metro de Grandía Y si no es tarde me vas a encontrar No es lo de la mía, está ahí en Madrid Bueno Hola 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 Baby, que tú eres de acá No, no, no Oye, no, no Yo no te puedo esperar Me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye, no, no Me tienes en la lejita Y tú Un poco más, poquito más Tantito más Es como que me quiero meter adentro Con solo una mirada me hiciste temblar Yo estaba imaginando Mi alma desnudando Y sin querer que tú también lo permanece Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá No, no, no Oye, no, no Yo no te estaba esperando Me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye, no, no Me tienes en la lejita Y tú Me tienes en la lejita Un poco más, poquito más Tantito más México, Marí Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México, Madrid Es muy loco Estoy viendo el cuerpo de baile Es muy loco que siempre hay dos chicas Que están Una hasta su derecha Y otra hasta su izquierda Al mismo tiempo Esta de acá, mirá A ver si las pongo A ver si las pongo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Están siempre como a la misma línea Esta de acá Esta de Jean Esta de Jean Y la otra de coso blanco Están siempre juntas ellas O sea, aquí por el lado Y cada una Respeta el derecho Y el izquierdo En todos los videos Vea, en todos los videos En todos los niños a ver Esto más El Chico Éxito mal No Es de Un aking Bueno, la vamos a escuchar Oye Pablo Que hace muy poquito la escuchamos Y es una canción Y es una canción realmente Muy pegadiza la de Oye Pablo Oye Pablo Y quien le dio el número mal Que lástima Igual me dijeron ustedes Que fue una historia real Pero que al final cuando se encontró de vuelta con Pablo No, ya fue No era lo que ella esperaba A ver, vamos a ver Mala Fama El tema del conflicto con la Tini A ver Es re vintage eso Hace un montón que pasó eso Pero no importa, vamos a escuchar el tema de este Mala Fama Una foto Mala Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me doy lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero con cerebro Sería el dos Que esté bueno para el tercero Si de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo No tengo ritmo lo único Pero bueno Dicen que ella traiga alguna No, yo verme sol en mi cama Y no me preocupa Mi Mala Fama Yo hago lo que quiero Si me da la cana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Yo acá Acá cuando dice En esta parte Yo duermo sola en mi cuna Porque es un bebé Ahí está Esa Agarre En mi cama Y no me preocupa Mi Mala Fama Yo hago lo que quiero Si me da la cana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Y llevarme al cielo Las promesas falsas Se han llevado el viento Vuelva que vuela Que se pedió Si hay un culpable Esta no soy yo Si le digo que no es Porque no quiero Ven La de Chinta El lado derecho La de Chirrio Ven Coincido en la otra Siempre iguales Si hay un culpable Esta no soy yo Pero el indicador Así Sí Yo lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Yo no No lo dejo Ir de aquí Así Que linda voz que tenés Ana Que linda onda No mía Que no Mi cuna No me preocupa Baby Epa Está en el paso De tu Apaté que está lenta Ahí Lo primero es que ser soltero De linda el dos Va de tercero Si quieres un sitio web rápido Tienes que probar Hostinger Que uso Que uso Wordpress Salí Ah no Esta sí Ahí está Che como me gusta Mala fama Me encanta ese tema Es un temón Temón mala fama Y si Y si Y si Y si Ahora bueno Esperá Ya Ya reaccioné A ver vamos a ver Lo que reaccioné Y lo que no reaccioné A ver como es el tema De como Como nos encontramos En Con respecto al Amor ordinario Ya lo vi En el live stream No Ahí va amor ordinario A ver Este me mata El sol tus manos Y el frío en Madrid Alimentando un recuerdo gris Un año en pausa Stop Déjame repitir Para volver a sentir Nuestros besos A destiempo Lo que hablamos En silencio No No es que nunca pasó Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me vendiste un amor Que jamás existió Hoy aquí estoy Queriendo ser extraordinarios Queda un amor Tan ordinario Posta que me vuelve Esta pía me encanta Me encanta Dicen que el tiempo Dicen que el tiempo Todo ocurre en su momento Nadie me dijo Que el dolor Si va tan lento Si va tan lento Yo quiero verte Pero te amo Y yo no puedo Como te olvido Como te olvido Fuiste mi mejor invento Tú me quieres Tú me quieres A destiempo No descifro Tu silencio Y no No hablar que nunca pasó Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me vendiste un amor Que jamás existió Hoy aquí estoy Queriendo ser extraordinarios Queda un amor Tan ordinario Y era mejor estar sabiendo Que despertarnos y borrarnos Coincidimos Coincidimos en cuatro suspiros Y huimos los dos Y sí Tal vez sí fuimos ordinarios Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me vendiste un amor Que jamás existió Hoy aquí estoy Queriendo ser extraordinarios Queda un amor Tan ordinario Que linda Que bella Que belleza Igualmente Enero siempre me dio a ti Me lo arruinaste Como a madre Me lo arruinaste Como a madre Aparte es tan dura ella Es tan dura Es tan genial Te juro por Dios Realmente Realmente Dana Paola Me toca una fibra Es extraordinaria Es extraordinaria Posta Posta Porque A ver Me gusta lo que hace Como artista Y aparte Me seduce Me atrapa a ella también O sea Tipo Nada Me da ganas de todo Dana Paola Que le digas Me da ganas de todo De todo De todo 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 O sea Y esta canción Tiene esa potencia Esa voz Ustedes vieron Cómo estaba todo montado Cómo Los efectos especiales Parecía que estaba dentro De un triángulo de cristal En un momento O sea Es realmente impresionante Impresionante Me encantó Me encantó la puesta Me encantó Bueno Ella Su vestuario Todo 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 Alucinante A ver Vamos a ver dos extraños A ver A ver Que anda Otra que Acá Pa Siempre confía en las señales del tiempo Siempre creí en 11 onzas perfectas Y te encontré Me enamoré En ti Volé Y caí Yo me cansé De seguir compartiendo Tú no eres mío Yo era del viento Y aún así creí en ti Arriesgué Y nos viví Amores de noche Ajenos de día No es justo querernos así Escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rinda de ti Me doy Me doy Y te doy Mi luz Tanto a Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano Ay, oh no No estoy Y tú Ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Tanto silencio Seamos gritando No me destruyas Vayamos espacio Quédate a dormir Si te vas No me despiertes No te quiero ver salir Amores de noche Ajenos de día No es justo querernos así Escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rinda de ti Me doy Me doy Me doy Me doy Mi luz Tanto a Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano Ay, oh no Tú No estoy Y tú Ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Y ya... Y ya... Ah, qué buenos efectos Ah, qué buenos efectos Dios santo Esta piba es Esta piba es lo mejor A ver, Dana Paola, sos un monstruo O sea, sos un monstruo Realmente, o sea, no A ver, ya está Oye, Pablo, ya está Amor ordinario, ya está Mala fama, ya está Tega, ya está Calla tú, ya está Ya reaccioné a todo el live streaming No lo puedo creer realmente Dana, sos de otro planeta Me encanta lo que haces Realmente creo que es un artista Muy, muy completa Haces todo Y todo lo haces bien Nada, me encantaría Poder conocerte Sería hermoso Qué lindo que sería Eh, nos divertiríamos mucho Con patinete o en una moto Para dar vueltas por todos lados Qué divertido Qué lindo Qué lindo Qué lindo recital Qué lindo ver un recital tuyo Por Dios O sea, realmente llenás el alma Boluda Cantás muy bien Qué linda técnica vocal Que tenés Y la última canción Amor ordinario Nada, la rompe La rompió El live streaming Este live streaming Este Todo que hiciste No sé cómo se llama Realmente concierto Virtual No sé cómo definirlo Eh, muy, muy bueno Muy bueno Realmente muy bueno Eh, mucha producción Eh, me gustó mucho El vestuario Las coreografías Eh, todo Grupo técnico Realmente Todo salió a pedir de boca Excelente Eh, te felicito a vos Y a tu equipo Y bueno Amigas, amigos Terminamos de hacer Este video de reacción Que empezó Para hacer una canción Y al final hicimos Todo el live streaming Porque nada Es Dana Y Dana Es Dana Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado No olviden Muy importante Suscribirse a mi canal Seguirme en las otras redes sociales Dejarme su like Y por supuesto Su comentario Con alguna recomendación O No sé lo que quieran decirme Así que bueno Amigas, amigos Les mando un beso Muy grande a todos Y nos vemos En el próximo video Chau, chau A ver qué onda esto Parar acá Tiki